Una muñequita de porcelana Hace que murmure todo Triana De Triana llegan murmuraciones Ecos de otro tiempo, viejas canciones Y que el viento arrastra por los rincones Y llenan de pena los corazones Que bonita esta paluce la reina de más tabancos Aguerrida en sus encantos Se parece más a un sueño que a la cerca realidad Fatal jardín embrujado Los dados están cargados Solo podemos perder Que bonita estampa Luce sombra dulce entre las sombras Que el futuro no hallará Una muñequita de porcelana Hace que murmure todo Triana De Triana llegan murmuraciones Ecos de otro tiempo, viejas canciones Y que el viento arrastra por los rincones Y llenan de pena los corazones Que bonita esta paluce la reina de más tabancos Se parece más a un sueño que a la cerca realidad Solo un paso más allá Pajarillo iluminado Vive en la fragilidad Sus ojos son ese blanco Que nadie logra alcanzar Y una muñequita de porcelana Hace que murmure todo Triana De Triana llegan murmuraciones Ecos de otro tiempo, viejas canciones Y que el viento arrastra por los rincones Y llenan de pena los corazones Que nadie logra 루�nets Que piensan Y que el viento arrastra por los rincones Y que el viento arrastra por los rincones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una muñequita de parcelana hace que murmure todo Triana De Triana llegan murmuraciones, eco de otro tiempo viejas canciones Y que el viento arrastra por los rincones y llenan de penas Los corazones, los corazones, los corazones, corazones Los corazones Los corazones, los corazones, 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 corazones